El presidente Barack Obama está a solo un momento de hablar esta noche desde el Wells Fargo Center durante la convención demócrata en apoyo a Hillary Clinton. Se espera que el mandatario haga un urgente llamado a los electores para que eviten la posible llegada de Donald Trump, el candidato republicano, a la Casa Blanca. Para el mandatario, el discurso que pronunciará esta noche es uno de los más importantes de su carrera ya que, según adelantó la Casa Blanca, en juego está no solo la elección de Clinton a la presidencia, sino también la seguridad de su propio legado. De cumplir con sus promesas de campaña una presidencia de Trump significaría echar al traste todo lo conseguido hasta ahora por Obama durante sus casi ocho años de gobierno, desde el cambio climático, la salud pública, la política exterior, la política migratoria hasta el libre comercio con el resto del mundo. En su discurso, Obama repetirá la frase que nunca ha habido un hombre o una mujer más cualificada que Hillary Clinton para ser presidente de Estados Unidos de América. Los demócratas esperan que Obama sea el mejor posicionado para persuadir a los votantes que Clinton es la persona correcta para la presidencia y certificar que es digna de confianza, a pesar de las acusaciones de sus detractores que la consideran deshonesta y desconfiable. El vicepresidente Joe Biden y el candidato a la vicepresidencia Tim Kaine también juegan un rol importante en la unificación del partido demócrata durante sus discursos de esta noche. Esta es la información que tenemos desde la sala de prensa de la convención demócrata que se desarrolla en Filadelfia, Pensilvania, les informó Gessel Tobías de la Voz de América.